pregoneros bienvenidos a una nueva video información más mi nombre es francisco anal reportándoles para pregoneros 4t el día de hoy 8 de septiembre del 2021 esta fue la participación del diputado fernández noroña así tundió a los paniaguados como él los nombra a estos panistas que se opusieron a la revocación del mandato como margarita zavala así le respondió el diputado fernández noroña vamos a ver el siguiente vídeo mis estimados pregoneros porque no tiene desperdicio alguno vamos a verlo por otro lado yo pensé que los paniaguados nos iban a explicar su relación con box que nos iban a hablar de su racismo y su clasismo que iban a sacar aquí la bandera de hernán cortés y que nos iban a decir a quién más iban a correr para esconder su hipocresía porque la me quisieran correr pero no pueden les volví a ganar vuelvo a ser diputado a contrapelo de su rabia de su racismo y su clasismo y aquí estamos hablando de un compromiso de campaña del compañero presidente democrata demócrata histórico que plantea el pueblo pone el pueblo quita que determina una herramienta para que el pueblo pueda deponer a un presidente corrupto ladrón vendepatrias delincuente vinculado al narco como los que tuvieron el PRI y el PAN e hipócritamente vienen a tribuna a decir que ojalá se gastaran esos casi 4 mil millones de pesos que el INE pretende eso no cuesta la consulta eso pretende el INE ladrones también corruptos saboteadores de la consulta popular del primero de agosto y nos vienen a decir que eso se gasta en hospitales cuando gobernaron en eso lo hubieran gastado ladrones son hipócritas redomados como se los digo permanentemente y efectivamente nosotros planteamos la revocación y el senado retomando una preocupación legítima que no tiene por qué ser negativa la pregunta porque es una propuesta nuestra del movimiento resolvió de manera muy adecuada con dos incisos quiere revocarle el mandato al presidente si quieres ratificarle el mandato al presidente si cualquiera de las dos opciones son positivas y si la oposición tuviera la mínima posibilidad de revocarle el mandato aquí estaría celebrando la herramienta estaría difundiéndola diría que los partidos tienen derecho a promover la revocación estaría con los medios promoviendo la revocación pero como saben que van a perder están haciendo todo para sabotearla no se me va a olvidar que en el la comisión permanente dos veces votaron en contra de un periodo extraordinario para resolver esta esta ley secundaria no se me va a olvidar porque son hipócritas vienen a decir que están preocupados de la salud cuando no les ha importado nada basta ver miren lo digo con esta figura incendiaron al país nos entregaron el país en llamas y ahora nos dicen preocupadísimos que ya es hora de que lo apaguemos cuando le siguen prendiendo fuego siguen vinculados al narco siguen vinculados a los grupos violentos siguen desestabilizando el país aquí se los dijo reginaldo sandovales damos una herramienta democrática para que puedan deponer al compañero presidente y la patean porque no les sirve y siguen intrigando y haciendo todo su trabajo de zapa buscando tirar a la mala quisieran un golpe de estado quisieran un golpe blando quisieran torcer la ley y que el poder judicial los ayudará para quitar de la presidencia de la república a un hombre probo honesto comprometido serio consecuente que ama al pueblo por más que les moleste así es que yo vengo a manifestar por supuesto ya voté en favor mi respaldo esta iniciativa y a rebatirle sobre todo a los paniaguados sus discursos tramposos hipócritas factuos falsos que todo el tiempo vienen a recetarnos aquí en tribuna yo vengo tranquilísimo a las sesiones y me hacen me enchilan y piden su medicina porque todo el tiempo están diciendo mentiras todo el tiempo están intrigando todo el tiempo están denostando contribuyan en algo por lo menos sean oposición seria y háganos críticas sólidas hagan su tarea de oposición no les pido que nos apoyen pero hagan política porque son una vergüenza para el país ahora hasta box españoles se volvieron los paniaguados la retiro cuando quiera digo lo que quiera que para eso soy representante de la nación y tengo libertad para usar la tribuna y abordar el tema como mejor me parezca miren los paniaguados son simpáticos porque estuvieron cuando la discusión del juicio político subiendo a tribuna sin hablar de su reserva injuriando intrigando tergiversando aquí estuvimos hasta las siete de la mañana y les pareció muy bien y yo que fui diputado en la sexagésima cuarta los vi meter 60 100 más reservas para injuriarnos para tergiversar para venir a hacer demagogia y no quieren que les respondamos a sus supuestos argumentos a mí me parece que si hay cobardía cuando quieren usar la tribuna como les da la gana y nos niegan a nosotros responderles de la misma manera pueden decir lo que gusten pero nosotros no apoyamos a racistas a clasistas a gente que tiene hernán cortés como el gran liberador de nuestra patria cuando los sometieron 300 años a los pueblos originarios hoy que se habló en la efeméride de las mujeres indígenas pobres mi abuela era mujer indígena pobre y huérfana serán puras maldiciones que no tienen por qué ser maldiciones y ellos son responsables centrales de estas cosas del racismo el clasismo y ahora les da vergüenza dijeron que están en contra del comunismo como si el compañero presidente estuviera planteando este tema aunque no te guste es el tema es el tema del debate ustedes son racistas clasistas son corruptos son de lo peor y no me voy a cansar de decírselos en tribuna por más que no les guste y tienes la tribuna para venir a responderme tan sencillo como eso tan sencillo como eso así es que yo les propongo para ir avanzando en este debate a las diputadas y diputadas y diputados de la oposición que retiren todas las reservas que no son más que venir a denostarnos y nosotros retiramos todas las reservas que son para responderles y entonces agilizamos mucho el debate porque nos centramos en los puntos donde tenemos diferencia y yo quiero insistir que en el senado se hizo un esfuerzo enorme de un acuerdo casi unánime sobre esta ley que no debería ya metersele mayor tiempo porque el consenso se construyó en nuestro con nuestros colegisladores que costó mucho trabajo y que dio una salida correcta a la preocupación de que esté la revocación y esté la ratificación que debemos hacer en su momento una reforma constitucional para que ambas figuras sean consideradas a mí me parece por ejemplo tenemos ahí una reserva que ni siquiera debería ser porque el dictamen que nos manda el senado tiene faltas de ortografía creo que dice perdida en vez de pérdida o al revés pérdida en vez de perdida ya no sé cómo me interrumpen me distrae pero y tiene presidencia con mayúsculas y con minúsculas cosas que de estilo deberían resolverse sin mayor problema entonces casi que tomando la angustia de los paneaguados yo propondría que hiciéramos un breve receso que revisáramos rápido qué cosas verdaderamente son para el debate con toda seriedad y nos centremos en esos temas pero además si sus propuestas y termino no estamos de acuerdo no tenemos para qué debatirlas y no estamos de acuerdo ni para qué las debatimos no tiene sentido es parte del procedimiento legislativo no hay ninguna cobardía ningún trato incorrecto ni ninguna deslealtad yo celebro que esté la oposición planteando una preocupación sobre el tipo de debate que queremos y el tipo de trato que deseamos y me gustaría muchísimo que fuera un debate serio de fondo sólido consecuente duro lo que tenga que ser y que enriquezca la vida política de nuestro país si eso es lo que quieren yo les tiendo la mano y les digo que los voy a ayudar en eso muchas gracias y retiro la reserva y así es mis estimados pregoneros esa fue la contundente participación que no tuvo desperdicio del diputado fernández noroña en el tema de la revocación de mandato y tundiendo a estos panistas a estos panistas que se retractaron de su reunión con vox les invito a dejar sus comentarios mis estimados pregoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y comparte la información y recuerden estamos en busca de la información en esta cuarta transformación nos vemos en un siguiente vídeo mis estimados pregoneros hasta pronto y